No respetaron la tregua Ni se le anda por las ramas Pa' tener un liderazgo Hay que tener las agallas Para defender el rango Y pa' morir en la raya Siempre me paso perando Y mi gente no me falla Me dicen fish en inglés Pero yo soy Johnny Hurtado También me dicen el pez Y soy de los más buscados Volteo hasta el mundo al revés Cuando me sacan lo bravo Y esto es cierto, oiga En una Cheyenne dura Y una Raptor Me la paso Sé que quieren mi captura Pero aquí sobran balazos Traigo granadas y barres Pa' los contras y los guachos Respeto pa'l que respeta Pero aquí no respetaron Las balas pa'l que se meta Y pa' los muertos rosarios Ya suenan las metralletas Y activados mis sicarios Que un día me van a matar No me asustan los panteones Nunca me voy a rajar Soy hombre con decisiones Para el que le quiera enterar Ando en arcelia cabrones Para el que le quiera errada Y una Raja Ando en arcelia cabbuz應該 Pero aquí no respetar Podemosans Y una Raja covería cabecera En arcelia cabecera Gracias.